ZARCOR GAY Me dicen Dovaki, he nacido con un dom, me tiene miedo porque soy el hijo de un dragón Subí montañas, crucé miles de llanuras, maté todo lo que tuve por delante y sin ayuda Con una espada y un escudo, vencí dragones, me quedo con su alma, nada se interpone Ni gigantes, ni brujas, ni guerreros, ni vampiros, todos cayeron bajo el peso de mi filo La gente me paga para que asesine, los aldeanos se arrodillan para que les cuide Puedo soportar todo el invierno, solo con un grito puedo mandarte al infierno Me dicen Dovaki, he nacido con un dom, me tiene miedo por el poder de mi voz Nada me parará, no llegará a mi fin, no voy a descansar hasta ser el dueño de Skyrim El alma de dragón, la mente del guerrero, la fuerza de mi voz dura como el acero El camino de espinas de este viajero, la luna ilumina el futuro desde nuestro cielo Me dicen Dovaki, dragón y humano, el fuego que emana de mi, es mi legado Ocultado por siglos y siglos, bajo secreto, despierta con un fuerte grito al que someto A soldados y magos, al cargo más elevado, si mueren reyes malvados La sangre se ha derramado bajo rencor, bajo el aclamado falso Dios ahora responde, el guardián al lado ha llegado, me dicen Dovaki Hijo del fuego de mis entrañas, hijo del odio forjado desde las montañas Desde la cueva más alta, donde no regresa, dragones duermen con el sonido de presas He llegado para dar justicia y venganza, muerte a la avaricia, vida a la esperanza Cuando la fe de un pueblo se desperdicia, cuando la codicia de la nobleza provoca una matanza El alma de dragón, la mente del guerrero, la fuerza de mi voz, dura como el acero El camino de espinas de este viajero, la luna ilumina el futuro desde nuestro cielo El alma de dragón, la mente del guerrero, la fuerza de mi voz, dura como el acero El camino de espinas de este viajero, la luna ilumina el futuro desde nuestro cielo ¿Qué pasa familia? Soy Zarkor y vengo a deciros dos cositas La primera, voy a sortear dos entradas para el evento del día 3 de enero El You Experience Live, en el que actuaré junto a otros youtubers Para participar en el sorteo lo que tenéis que hacer es usar el hashtag You Experience Zarkor Y poner qué canción os gustaría que tocara ese día Eligiré a dos personas y esas personas se llevarán las entradas Han pasado dos años desde que hice el primer rapplay Esta es la versión mejorada del rap de Skyrim Así que os dejo por aquí, por aquí estará la primera versión Que seguramente muchos no lo habréis escuchado Zarkor, ¿cuál fue tu primer rapplay? Pues mi primer rapplay fue Skyrim Esta ha sido la versión mejorada y por aquí os dejo la versión antigua Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Me alegro de llevar ya dos años en Youtube Y nos vemos